Mal parado allí, tranquilo, Ráfaga de Baristo. Levando, sí, y un la salida último, Ráfaga de Baristo. Rápidamente Ignarceta a la punta, Electrona. Se le acomoda a segundo, Granizo en el tercero. Después va quedando el garabato en la cuarta colocación. Afuera está Samy Pé, por dentro Electron, una cabeza en el segundo. El favorito, Granizo, presionando. Ignarceta queda en el tercero, uno, tres cuerpos. Viene avanzando el garabato en la cuarta posición. Adelante se fue Granizo por medio cuerpo, un cuerpo. En el segundo sigue Electron en el tercero. Viene quedando Ignarceta en el cuarto lugar. Por dentro está Samy Pé. En 24-2, Granizo, ampliando su ventaja. Mantiene cinco, seis cuerpos. En el segundo lugar Electron, afuera. Ignarceta está en el tercer lugar. Después está Samy Pé. Entraron en la recta final. Y más afuera el Arrogante. Adelante está Granizo. Mantiene cinco, seis, siete cuerpos. En el segundo lugar el Arrogante. Viene a buscarlo con el ejemplar Ignarceta. Adelante se mantiene el ejemplar Granizo. Está brincando. Mantiene diez cuerpos. En el segundo está el Arrogante. Por la parte de afuera. En el tercer puesto viene quedando Ignarceta. Gana Granizo. Segundo el Arrogante. El tercero adentro. Se lo llevó el ejemplar Samy Pé con Ignarceta. Después Ráfaga de Barito con Electrona. En el último lugar fornido. En el segundo lugar fornido. En el segundo lugar fornido. arose en la derecha. En el segundo lugar fornido. Si no es gracias por ver las paral ambas.